hola bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal en esta ocasión os traigo un vídeo de productos favoritos en el mes de agosto así que si te interesa quédate a ver el vídeo venirse 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 lo primero que os voy a enseñar es este agua micelar de la marca garnier esta agua micelar es en aceite y la verdad que me ha gustado muchísimo y ha sido mi favorita en el mes de agosto fijaros cómo va y es un producto que me ha gustado muchísimo para desmaquillarme es súper rápido lo impregnas un algodoncito con un poquito de agua micelar en aceite de la marca garnier y te desmaquilla de una pasada y genial así que otra cosita que ha sido favoritísima para mí en agosto que lo ha utilizado todos los días cada vez que me maquillaba es esta máscara de pestaña de la marca cien se compra en supermercado líder y me ha gustado muchísimo así su cepillito huele muy bien y a mí la verdad súper económica y en la que utilizado todo este verano no se me ha corrido no se ha transferido para nada genial te dejan las pestañitas a mí me gusta el resultado soltecita oscurita con un poquito de volumen en la que llevo aplicada ahora y a mí vamos favorísima de agosto los labiales que más utilizado en el mes de agosto ha sido este de la marca es en el número 3 que es el que llevo puesto y la verdad que es muy ponible para por la mañana para cuando quiere ir maquillada pero tampoco quiere ir con los labios demasiado llamativos es un labial que me gusta porque es un rosa amarronado es muy ponible muy llevable muy cómodo es cremosito no es fijo pero es cremosito y la verdad muy muy recomendado muy favorito en este mes de agosto otros labiales que me han gustado muchísimo en el mes de agosto han sido estos dos de la marca white and white son dos rojos y la verdad que han sido un descubrimiento y me lo he puesto muchísimo sobre todo por las noches o cuando grababa vídeos me ha gustado mucho su resultado su durabilidad la sensación que me deja en el labio favorito del medio agosto en cuanto a delineadores el que más he utilizado en este mes ha sido este de la marca flormar el ello brown line es que tiene si la puntita en forma de rotulador y es el que yo aplicado ahora me ha gustado muchísimo súper cómodo de aplicar es muy fácil de hacer la línea superior la línea es inferior de la pestaña el color duradero sumaron citó muy ponible lo que tengo hace bastante tiempo yo se me ha secado sigue pintando estupendamente y la que utilizado en el mes de agosto con el calor yo no me pongo base de maquillaje en verano así que lo que utilizado pues sido un poquito de corrector y luego pues me he puesto los todos los los diarios saben que lo está utilizando diariamente son de la marca kiko de hace ya dos años aproximadamente pero vamos kiko siempre suele sacar polvos bronceadores similares con el pack hay en distinto pero la calidad es la misma este vuelve muy bien a chocolate y en lo que me he puesto en todo el verano y sobre todo en agosto polvos bronceadores una paleta que he utilizado muchísimo en el mes de agosto sexta de la marca w7 la natural nude que trae seis sombras y son muy muy versátiles y muy cómodas de aplicar y muy llevable vale que soy mucho de este tipo de tonos tonos ni un marrón citó este tipo de todos son los que más mí me favorece y las que más me gusta aplicarme el maquillaje de ojos que llevo realizada llevo realizada con esta paletita y son tonos y muy cálidos que te sirven tanto para hacer el look con con sombrita para transiciones para luego un poquito más de mañana de noche es muy versátil esta paletita y me gusta muchísimo y la que utilizado en el mes de esto y encima es muy económica en verano en cuanto a fragancia me gustó una fragancia que sea duradera pero que no sea muy pesada no que sea una fragancia floral fresquita pero duradera entonces por la que me gusta mucho para para el verano es esta de banderville que fijaros como la llevo ya que es la banderville clásica de toda la vida vale es en agua de colonia y te deja un olorcito muy agradable no es nada pesado es muy veraniego y muy femenino me resulta muy muy femenino y el que utilizado en el mes de agosto un favoritísimo del mes de agosto que las que me seguí en los blogs diarios sabéis que me lo he puesto diariamente han sido esta estos zapatos a ver cómo lo cojo han sido estos zapatos de la marca mustang que tiene lo que es las suelas y de esparto pero por debajo están como plastificados para que se mojan o se estropeen por aquí delante son de lentejuelita de muchos colores y la verdad son las que más me he puesto este verano sobre todo julio y agosto y en agosto son las que me he puesto diariamente son súper cómodas me costaron muy económicas suben unos 15 euros aproximadamente son unas muchas son muy versátiles y me han gustado muchísimo y son mis favoritas del mes de agosto ya por último una de las cositas que más he probado he tomado en el mes de agosto que me ha gustado muchísimo desde que lo descubrí en julio pues he ido tomando y probando los distintos sabores que tiene han sido esta infusión es fría de la marca hacendado que la hay en varias versiones esta es la de frutos del bosque está también una que es con sabor a zanahoria y otra que esté con con cola de caballo vale la que esté con té verde con cola de caballo eso no la he probado porque a mí el té con la teína me quita el sueño la que sí he tomado y he probado y he repetido con con esta infusión ha sido la de los frutos del bosque y la de zanahoria vale están buenísimas son súper refrescantes sea este se preparan pues echándole la que es la sobrecito que viene en agua fría deja reposar cinco minutos le ha le echamos a hielo bastante hielo y lo endulcoras con lo que tú quieras con azúcar con sacarina y ya dejar reposar y está es una infusión súper fresquita súper buena para después de las comidas por cada vez que te apetezca y es lo que más he probado y es que ha sido mi favorito en el mes de agosto bueno pues ha sido mi favorito del mes de agosto espero que os haya gustado si es así me dejáis un dedito arriba un comentario bonito y constructivo compartir el vídeo en las redes sociales y suscribiros si no estáis ya suscritos un beso muy grande y nos vemos